¡Aplausos! Y ya sabéis que a mí me encanta lo del 2x1, porque me vuelvo loca, soy compulsiva con la compra. Pero bueno, entonces hoy he tenido un pequeño chasco, porque decía, la casa de té de Ibiza te hace un regalo que... ¡Ay, nene, cómo metí! ¡Saca, hombre! Parece que sea un ratón. Digo, la casa de té de Ibiza te invita... ¡Nene, me estás distrayendo! A ver, la casa de té de Ibiza te regala un regalo para San Valentín. Por la compra de dos paquetes de té, por la compra, o sea, ya los regalo, te regalamos mil filtros desechables para el té. Es decir, perdóneme, de entrada, yo no soy tetera, soy cafetera. Y de todas maneras, ¿yo qué iba a hacer con los 100 filtros desechables? O sea, como no me los ponga de compresas o salva slip, pero no puede porque soy menopáusica. O sea, que... ¡Ah, no! No, pero eso no lo digo por la edad. Lo digo, no. Ya saben que yo soy del 74, ya lo aclaré ayer, pero me vino la... ¡Ay, quiero decir, no me vino! Se me fue la menstruación porque yo era gimnastia. Hay gimnasta, hay gimnasta de pequeña, de las que juegan con los aros y todo eso, ¿no? Y entonces, pues, se te retira rápido, ¿no? La regla. Y entonces, pues, entonces yo ya con 30 y pico, yo ya soy menopáusica. ¿Verdad? ¿Verdad? Y entonces, pues, entonces, ¿qué voy a hacer yo con los 100 filtros? Muchas gracias, ¿eh? De todas maneras. Pero si es regalo, es regalo. Mándeme los filtros si quiere, algo haré. Bueno, a ver, ahora esto va también para... ¿Cómo se llamaba la...? Ah, no, para Chas. Mira, Chas, me acuerdo de ti, porque ya de pequeñas ya apuntabas maneras. Ya sé que querías ser bailarina del ballet de este ruso, pero como he dicho antes, igual que yo, yo era gimnasta, tú no te decidiste y ahora te has quedado. ¿Qué dices que quieres hacer ahora? ¿Qué puedes hacer? Que la vecina aquella que en los años 60 bailaba y todo el rollo, la muñeira, que no sé qué historias. Pero no, yo te aconsejo que continúes con lo tuyo porque en un momento dado te da un ataque de ciática, ¿no? O de reuma y no jodamos. Tú con tus pincelicos y deja los bailes para el nacho duato. A ver, otra. Aquella que me ha escrito una cosa, ¿es Beatriz, nene? Ah, sí. La Beatriz, la Bonet. Mira, nena, te lo digo de verdad. O sea, de lo que me dices, me importa un coño. O sea, y si alguien quiere saber por qué lo digo, no, 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 no os riáis. Si alguien quiere saber por qué lo digo, que entre en mi muro y que vea las tres páginas seguidas de la pregunta que me ha hecho esta chica. De verdad, ¿eh? Luego dicen que yo bebo, ¿eh? Anda, iros por ahí.